En agosto del año 2022, el gobierno de Joe Biden aprobó un paquete de subvenciones que agravará aún más la situación que vive la industria europea, al provocar la migración de sus empresas a regiones que le sean favorables. Lo que sucede en momentos en los que el viejo continente requiere de una mayor solidaridad por parte de sus asociados. Por tal motivo, desde hace meses, los líderes europeos ven con suma preocupación las medidas adoptadas por Washington, ya que se consideran traicionados por la forma en que su presunto socio se aprovecha, en su propio beneficio, de la crisis que enfrentan sus naciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El pasado mes de agosto, el gobierno estadounidense aprobó un paquete de subvenciones que agravará aún más la situación de la industria europea, en medio de la crisis económica que vive el viejo continente, por lo que se consideran traicionados por Washington, al entender que esto lo hace en beneficio de sus propios intereses. Es así como se trata de la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, que supone un gasto de 370 mil millones de dólares a lo largo de 10 años en aportes a las empresas que cumplan con los requisitos exigidos, creando incentivos para los operadores que reduzcan las emisiones de metano, modificando sus técnicas de producción. Gracias a este proyecto, se realizarán inversiones históricas en una amplia gama de estrategias climáticas. De este modo, se introduce un aporte fiscal como prima y un crédito de inversión tecnológicamente neutros para proyectos que generen electricidad y produzcan cero emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en opinión del economista Santiago Niño Becerra, Washington está creando una política proteccionista e intervencionista para ayudar a sus propias empresas, poniéndole el título de verde, debido a que es algo bien visto por la comunidad mundial, asegurando que, gracias a esta iniciativa, Europa se ve en una clara situación perdedora. Es así como uno de los principales temores por parte del bloque comunitario es que se desate una fuga de inversiones y empresas hacia la nación imperial, algo que llevó al presidente francés Emmanuel Macron a declarar que, si Europa no responde, las subvenciones estadounidenses llevarían a una desindustrialización del continente. Por tal motivo, desde Bruselas califican las medidas tomadas por Washington de proteccionistas y lo acusan de vulnerar las normas del comercio internacional, pues entienden que esta estrategia es un ataque a la industria europea, desde los fabricantes de vehículos eléctricos hasta los productores de paneles solares y turbinas eólicas, siendo así como la Unión Europea se propone contrarrestar los efectos de la ley antiinflacionaria, con una nueva norma y un fondo de respaldo, ya que, según Bruselas, el continente tiene todo lo que requiere, o sea, talento, investigadores y capacidad industrial, por lo que pueden recuperar su economía, esperando un juego limpio de parte de sus socios. De este modo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se tomarán medidas para hacer de Europa un centro de tecnología limpia e innovación, en respuesta a la polémica ley de reducción de la inflación aprobada por Washington, la cual busca atraer a su territorio las mejores empresas del viejo continente y del resto del mundo. En relación con lo dicho, von der Leyen anunció en el marco del Foro Económico de Davos, en Suiza, que la Unión Europea busca favorecer la industria verde de la región a través del plan industrial Green Deal, cuyo objetivo es lograr cero emisiones netas de CO2 para el 2050, entre otros fines, para evitar que las empresas se trasladen a la nación imperial. Esto mediante el uso de energías limpias e innovación industrial, y para lograr que ocurra, se presentará al Parlamento Europeo la nueva ley de industria cero neto, destinada a dirigir la inversión a proyectos estratégicos a lo largo de toda la cadena de suministros, especialmente estudiando la simplificación de los permisos para los centros de producción de tecnología libre. Esas declaraciones son una respuesta a los enfrentamientos que Bruselas viene teniendo con Washington, desde que la nación estadounidense tomó la decisión hace varios meses de conceder créditos fiscales a los ciudadanos que compren coches eléctricos fabricados en el país, en una abierta vulneración de los convenios comerciales que mantiene con Europa. En este sentido, FonderLegend propone implementar modelos sencillos de desgravamen fiscal, así como también ayudas específicas para la instalación de cadenas de valor estratégico en tecnología limpia. Sin embargo, señala que no todos los países europeos tienen la capacidad para apoyar sus empresas y sin la ayuda estatal se podría provocar la fragmentación. Por lo que para evitar estos efectos perniciosos en el mercado de la comunidad y apoyar la transición hacia tecnologías limpias en toda la Unión, se deberá aumentar la financiación a todos los países, asegurando que a mediano plazo se creará un fondo de soberanía europeo y así podrán contrarrestar la iniciativa estadounidense. Por otra parte, el mandatario eslavo afirmó que las sanciones emanadas de Washington y aplicadas por los países que integran la Unión Europea solo pudieron hacer que el PIB ruso se contrajera en un 2,1% entre enero y diciembre del 2022, cuando esperaban una caída entre el 10 y el 20%, y además los ingresos por venta de combustibles crecieron en un 28%. Esto contradice las declaraciones de Von der Reyen en el reciente foro de Davos, donde la presidenta de la Comisión Europea aseguró que las restricciones dirigidas por esta organización contra la economía rusa la hundirán, impidiéndole utilizar los suministros de energía y fertilizantes como instrumentos disuasorios. Añadiendo a lo dicho lo siguiente, hemos puesto en marcha las sanciones más duras jamás impuestas, mismas que según la alta funcionaria, llevarán a Rusia a una década de regresión privando a su industria de cualquier tecnología moderna, por lo que tendrá que ceder ante las exigencias de Occidente y abandonar definitivamente los territorios ocupados en Ucrania. Por otra parte, la funcionaria recordó que hace un año, Europa tenía una enorme dependencia de los combustibles fósiles rusos, pero que en menos de un año, la región superó esta peligrosa situación añadiendo, hemos sustituido el 80% del gas proveniente de Rusia y bajado sus precios significativamente. Sin embargo, las declaraciones de muchos mandatarios de la zona euro contradicen abiertamente estos comentarios. Y es así como el premier húngaro, Víctor Orbán, señaló hace pocos días que la Unión Europea debería poner fin a las sanciones contra Rusia para frenar la inflación en la región. Agregando a sus comentarios que de lograrse un acuerdo, esta se reduciría a la mitad. No obstante, por el momento no existe una nación ni un líder lo suficientemente fuerte para corregir este grave error, ya que para ello hay que ser alemán o francés. Sin embargo, la mayoría de los húngaros rechazan las sanciones, así como buena parte de los europeos. Siendo así como de una investigación realizada por Eurobarómetro y el Parlamento Europeo, se desprendió que el 90% de los habitantes del continente están seriamente preocupados por el aumento del costo de la vida, destacando además que el crecimiento de los precios afecta a toda la zona euro. De este modo, resulta ser que la presidenta de la Comisión Europea está leyendo en el libro equivocado y sus declaraciones no parecen estar respaldadas por los hechos. Lo que sí resulta cierto es que su aliado ha creado un fondo de 370 mil millones de dólares para atraer a las empresas europeas a su territorio. Algo que ya viene sucediendo, por lo que las industrias BASF se han trasladado al territorio estadounidense y a la República China, ya que ambas naciones ofrecen mejores condiciones para la producción y comercialización de sus productos. Por otra parte, algunas empresas se han visto obligadas a cerrar sus líneas de producción. Siendo así como Martin Rudd Müller, director general de BASF, gigante alemán de los productos químicos, señaló en un comunicado, las desafiantes condiciones en Europa están poniendo en peligro la competitividad internacional de sus productos, añadiendo que esto le obliga a ajustar sus estructuras de costo lo antes posible. Por lo que solo queda por saber cuál será la actitud de von der Leyen ante la traición de su mentor y supuesto aliado, quien a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del 21, ha utilizado a Europa como instrumento para sus fines hegemónicos. Así que, amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones, cada vez que subimos un vídeo, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del vídeo. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande